Era una redundancia a quien se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas, Mario Benedetti. El primero de diciembre de 2012, el país vivió una regresión autoritaria con la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Mientras que en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa se desempeñaba como un jefe de gobierno apoyado por la izquierda, pero que en los hechos traicionó los principios del movimiento por el que obtuvo una votación histórica en la capital. Le dio la espalda a la ciudadanía y decidió actuar de conformidad con los poderes fácticos. Ese día, el gobierno de la Ciudad de México actuó tal y como si fuera la antigua Dirección Federal de Seguridad del PRI, reprimiendo enérgicamente las manifestaciones de diversos movimientos, entre los que estaba Yo Soy 132. El hito de la represión sucedió con el objetivo de desarticular el movimiento social y estudiantil que puso en jaque a Peña Nieto desde su candidatura a la presidencia. La represión a las movilizaciones contra la toma de posesión del ahora expresidente Peña Nieto dejó un saldo de 104 personas detenidas, pero lo más grave es que ese día 1 de diciembre marcó el inicio de una escalada regresiva y represiva del gobierno de la ciudad contra las manifestaciones, la cual a lo largo de tres años sumó más de 500 personas detenidas arbitrariamente. A su vez, durante el 2013, cientos de personas fueron detenidas y lesionadas por ejercer su derecho a la protesta social. Las movilizaciones que fueron reprimidas aquel año fueron la marcha conmemorativa del halconazo del 10 de junio que, al grito de ni perdón ni olvido, se demandó castigo a los responsables de la masacre de estudiantes cometida en 1971, la movilización del 1 de septiembre contra la entrega del primer informe de actividades del presidente Peña Nieto, la marcha conmemorativa de los 45 años de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, la cual fue calificada por la organización Artículo 19 como el ataque más violento contra la libertad de expresión. Otras de las movilizaciones paradigmáticas fue la del 20 de noviembre de 2014, llevada a cabo en el marco de la acción global por Ayotzinapa, en la que se exigió justicia y verdad para los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada en Iguala Guerrero. En abierto rechazo a la hoy dilapidada verdad histórica, ahora sabemos que la represión del 20 de noviembre tuvo el objetivo de obstaculizar las investigaciones porque decenas de personas detenidas fueron obligadas a declarar la verdad histórica mediante tortura. Esa movilización, que fue una de las más grandes que han ocurrido en los últimos tiempos, fue reprimida por los cuerpos policiales y paramilitares que actuaban bajo las instrucciones y adquisencia de la Policía Capitalina. Precisamente, la mayor parte de las personas detenidas y procesadas fueron acusadas del delito de ataques a la paz pública. Y posteriormente, se usó el tipo penal de ultrajes a la autoridad, que además de permitir la consignación y sentencia de personas inocentes, se usó para criminalizar mediáticamente a las y los manifestantes como si fueran vándalos o terroristas. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el 14 de septiembre de 2015, emitió las recomendaciones 09, 10 y 11. En estas, acreditó diversas violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal durante las tres manifestaciones anteriormente comentadas. Además, de la del 22 de abril de 2014, conocida como la Marcha del Silencio contra la Ley Telecom. Entre las recomendaciones incluidas, se conminó a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal a derogar los tipos penales de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública. Después del mes de febrero de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por declarar inconstitucionales el delito de ataques a la paz pública al considerar que era ambiguo e impreciso, por lo que permite que el juez tenga un amplio margen de interpretación y arbitrariedad, lo que viola el derecho a la seguridad jurídica y a la exacta aplicación de la ley penal. Posteriormente, el 7 de marzo, se pronunció de manera similar respecto al delito de ultrajes a la autoridad, argumentando que violaba el derecho a la libertad de expresión al restringir discursos impopulares y provocativos de inconformidad contra la autoridad. Es deber moral de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México cumplir con las recomendaciones que lamentablemente fue omitida por nuestros predecesores. Tenemos el mandato apremiante de derogar los artículos 287 y 362 del Código Penal para el Distrito Federal. Morena, con el talante democrático y respetuoso a los derechos humanos, en la pasada séptima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promovió una ley de amnistía para beneficiar a 510 personas que se movilizaron del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015 con el fin de contrarrestar la criminalización de la que fueron objeto las personas que ejercieron su legítimo derecho a la protesta social. El pasado 24 de abril de 2018, se aprobó el dictamen de la ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra todas aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes imputaron delitos durante la celebración de manifestaciones en la Ciudad de México entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015 en los términos del artículo 104 del Código Penal para el Distrito Federal. Esta fue calificada como una decisión histórica por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y con ella fueron liberados el 12 de junio de 2018 Luis Fernando Bárcenas Castillo y Jessy Alejandro Montaño Sánchez. Aún tenemos pendiente la completa implementación de esta ley por el gobierno de la ciudad, por lo que debemos asegurarnos que la UN Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México le dé cumplimiento cabal. También con esta iniciativa reconocemos a todos los movimientos sociales, personas víctimas y organizaciones de la sociedad civil quienes luchan por las libertades y la democracia de nuestro país. Así recordamos a las víctimas de la prisión política y sus familias y al colectivo Amnistía Ya, que hoy se encuentran presentes en este recinto, a quienes les agradezco su presencia. El Estado mexicano tiene una deuda con ustedes, compañeras y compañeros. La Cuarta Transformación ha dado un giro en materia de derechos humanos. En primer lugar, reconocemos la crisis humanitaria que vivimos y que se originó en el periodo neoliberal. En segundo lugar, reparamos simbólicamente a las víctimas mediante disculpas públicas ofrecidas por el Estado mexicano, como las brindadas a la periodista Lidia Cacho, a los jóvenes ejecutados extrajudicialmente en Monterrey y en Veracruz. En tercer lugar, Morena ha tenido voluntad política para respetar los derechos humanos de la población y para esclarecer casos paradigmáticos como Ayotzinapa, caso el que se encontrará la verdad de la mano de las víctimas y de los organismos internacionales que hoy son bienvenidos para cooperar con el Estado en el cumplimiento de los derechos humanos. Por último, a nivel local, hemos borrado cualquier señal de represión al haber abolido el cuerpo de granaderos al inicio del mandato de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La Cuarta Transformación promoverá, respetará, protegerá y garantizará los derechos humanos de todas y todos, porque la protesta social es un derecho, la represión es un delito. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado José Luis Rodríguez. Diputado José Luis Rodríguez.